En esta otra nave de Azuqueca se completa este reportaje que les estamos ofreciendo sobre la construcción de las carrozas. El resto están aquí. ¿Quieren ver cómo van? Algunas mejor que otras, pero todas estarán preparadas para el 15 de septiembre. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? A ver. Pues mira, preparar unas zanahorias. Son básicas y esenciales en una cocina, ¿no? La zanahoria que no falte. Y bien sana, además. Cuéntame, cuéntame, ¿qué peña sois y de qué va la carroza? Pues somos de la peña al palique y este año nos hemos decidido hacer un poquito una cocina. Digamos que como están los programas tan de moda de cocina, pues nos hemos hecho una carroza de cocina y estamos aquí haciendo todo lo que sea de ese tema. ¿Qué haces buena mujer? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estamos pintando una moto. ¿Una moto? Sí, sí, unas motos de juguete. A ver, cuéntame, ¿qué peña sois y este año de qué va la carroza? Nosotros somos de Los Bravos y este año estamos haciendo el décimo aniversario. Y todo lo que hacemos son cosas relacionadas con las actividades de la peña. Ah, muy bien. Por suerte. Muchas gracias. Espe, ¿cómo te ayudan? Me ayudan un poquito, sí, no te creas. ¿Este año de qué vamos? De Río de Janeiro. Madre mía, qué alegría, ¿no? Llegamos para el día porque veo que aquí le queda mucho todavía. Todavía queda un montón, sí. Tío, pero ¿a dónde vais con tantos lápices? Estoy concentrado. Estás concentrado, ¿no? ¿No me puedes contar cuántos lápices lleváis ya? Pues, pues, unos cuantos. Porque si miras para allá, hemos perdido la cuenta ya. Y esta carroza vais a hacer un pedazo de erizo, ¿no? Un pedazo de erizo, sí. ¿Con lapiceros? Sí, fíjate, ¿con cuántos lapiceros necesitamos para hacer la carroza? Bueno, una idea original para el día 15. Oye, invita a la gente que venga a ver las carrozas, venga. Bueno, os invito a toda Guadalajara a que vengáis a las carrozas de la Azuqueca. ¿Esto qué es? ¿El qué? Lo que estáis haciendo. Digo que es una cosa muy grande, pero no lo acabo yo. Sí, es el castillo de Aladín. No me digas, ¿vais de Aladín este año? Sí. Sí. Oye, ¿qué peña sois? Los Dalton. Los Dalton van de Aladín. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. Verónica, ¿llegáis a tiempo? Yo creo que sí. Si nos metemos ahora a fondo, llegamos. Todavía os queda pintar, os queda un montón de detalles, ¿verdad? Sí, pero yo creo que en estas semanas que quedan, no os da tiempo. Oye, invita a la gente a que venga a ver vuestra carroza, entre otras. Sí. A ver, venga, venga. Invítale. Que invite la gente. Sí, invita, invita por mi dueña. Venga, os invito a que vengáis a ver la carroza de los Dalton de este año porque es súper chula para los niños y está súper currada. Y además que este año sacó la peli y está el boom de Aladín. Muy bien, muchas gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.